Cómo ingresar a las audiencias en vivo de la Sala Especial de Primera Instancia. En el buscador de Google, escriba www.cortesuprema.gov.co. Haga clic en la primera opción. Esta lo llevará a la página oficial de la Corte Suprema de Justicia. Cuando esté dentro del portal web de la Corte Suprema de Justicia, tiene dos opciones para ingresar al calendario de audiencias. La primera forma es a través del botón que se encuentra ubicado en el Home, en la sección de Otros Contenidos. Haga clic en Calendario de Audiencias y Streaming. Una vez se encuentre en este micrositio, seleccione a la derecha la opción de Audiencias de la Sala Especial de Primera Instancia. La segunda forma de ingreso se encuentra en el menú principal del portal web de la Corte Suprema de Justicia, en el botón Salas de la Corte. Haga clic en Sala Especial de Primera Instancia y allí podrá observar que se despliega un nuevo menú. Elija la opción de Audiencias. Cuando se encuentre en el calendario de audiencias, ya sea que haya ingresado por la primera o la segunda opción anteriormente expuestas, podrá ver el listado de la programación semanal con la información del día y la hora de cada diligencia. Para poder visualizar las audiencias, diríjase al botón Clic aquí para ver. Se abrirá la plataforma de visualización de LiveSize, aplicativo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura para las audiencias virtuales, en donde podrá seguir la transmisión. Recuerde que estas audiencias se transmiten en vivo, por lo cual para verlas debe ingresar en la fecha y hora programadas en el calendario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!